me sentí muy a gusto ayuda al otro al que no te conoce a acercarte la verdad que la pasé muy bien fueron muy buenas las repercusiones y bueno solamente agradecimientos y felicitaciones antes de ser un entrevistado en el ciclo olina de agarcas me tocó ser oyente del ciclo y lo que me gustaba y me sorprendía es que escuchando a gente que verdaderamente conozco me enteraba de cosas de ellos que no me hubiera enterado si no fuera por escucharlos en una entrevista con juan la calidad humana de juan y lo que nos lleva a animarnos a ser auténticamente honestos brindo por eso por más olina de agarcas donde la gente nos animemos a expresar nuestros sentimientos por encima de nuestros pensamientos